Arresto de alcalde opositor de Nicaragua causa éxodo en su municipio El arresto del alcalde de Mulucucún, Apolonio Fargas, miembro del opositor Partido Liberal Constitucionalista, PLC, causó un éxodo en el municipio del norte de Nicaragua por el temor a la policía, informó la esposa del político. María Auxiliadora García, los policías hacen daño a nuestro municipio, la gente ha tenido que huir, nosotros somos nicaragüenses y democráticos, queremos un país libre, no sé por qué hacen esa grosería contra los jóvenes y las personas que quieren trabajar, aseguró García, en conferencia de prensa. Entre las personas que han tenido que huir están los hijos del alcalde, según la denunciante, Fargas fue, detenido ilegalmente por paramilitares y policías, que ahora lo acusan por ataques a la policía que ellos mismos hicieron. Sostuvo García, lea también, canciller canadiense se reúne en México con presidente electo López Obrador, según el PLC, el alcalde es acusado de haber planificado la muerte de tres agentes y un civil el 11 de junio pasado, en un ataque al puesto policial de Mulucucú que está. 247 kilómetros al noreste de Managua, en la región autónoma Caribe Norte, RACN, García señaló a simpatizantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, como responsables del arresto de su esposo y de las amenazas a todas las personas que protestan contra el presidente Daniel Ortega en Mulucucú, Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que se ha cobrado entre 277 y 351 vidas en tres meses, la más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega siendo presidente. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.